Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadow y como ya es costumbre en el canal, les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fighter y así es chicos, ya salió el evento de Graffiti con Steffi, así que si quieres saber cómo consiste, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo, así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, aquí estamos en el evento de Graffiti con Steffi, y qué les parece si vamos a tratar de explicar este evento Para ello nos vamos en esta sección a leer las reglas, la duración del evento es del día de hoy, 3 de agosto al 10 de agosto, hay 3 diferentes niveles de premios, azul, púrpura y oro Antes de mejorar al nivel dorado, primero debes alcanzar al nivel púrpura, cada recompensa podrá ser elegida solamente una vez y ganarás el premio a los 12 giros Vale chicos, pues ya más o menos sabemos cómo funciona, primero tenemos este apartado que sería el azul, vale, donde los giros están en 9 diamantes Yo creo que es una buena opción si tú no tienes a lo que sería esta mascota del panda Y su aspecto, o si lo que buscas es el zafiro, estarías gastando aproximadamente 45 diamantes para poder reclamar todos esos premios ¡Puta! ¡Qué ofertón! Vale, ahora nos vamos arriba en lo que sería la sección morada, donde pues está bloqueada, al mejorarla lo podríamos desbloquear Desafortunadamente estaríamos gastando 99 diamantes para poder desbloquearla Vale chicos, pues más o menos se van dando cuenta de lo que es esto, es un evento donde pues tendremos que gastar un poco de diamantes ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Vale, de ahí tenemos el apartado este dorado o de oro, donde el mejorarlo cuesta 199 diamantes nuevamente Y con esto se va a desbloquear y nos va a permitir obtener el conjunto periquito, la máscara del viejo y tres cajas de camisas del mundial Vale chicos Ahora bien, desafortunadamente tú no puedes mejorar el dorado si no has mejorado el morado Acá como lo dice en las reglas, vamos a intentar mejorarlo y vas a ver que nos va a aparecer un pequeño mensaje Porque primero tendremos que mejorar lo que sería el morado Mira, aquí ya no está apareciendo, no puedes mejorar esta celda Vale, entonces pues vamos a mejorar lo que sería el morado Le damos en mejorar y nos va a decir que son 99 diamantes para mejorar Damos confirmar y vale Ahora vamos a mejorar el dorado y nos va a aparecer el mismo mensaje Usar 199 para mejorar y listo chicos, pues aquí ya estaremos mejorando y tendremos, podremos dar giros en los tres En este caso pues para que el video quede bonito vamos a girar en lo que sería la dorada Vamos a ver que obtenemos y obtenemos la máscara del viejo Vale chicos, pues se agradece Como puedes darte cuenta pues vamos a dar otro giro y obtenemos tres cajas del mundial Y ya por último pues queda el paquete periquito Pues vamos a darle y a ver si, es obvio que la vamos a obtener Y listo chicos, pues ya lo tenemos De ahí realmente me quedé con ganas de lo que sería un zafiro Porque pues si me ayudaría bastante Vamos a ver un giro, son nueve diamantes, no duele mucho Y obtuvimos una caja pasión del fútbol B Vale, vamos a dar otro giro a ver si lo obtenemos Y si chicos, lo obtuvimos No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Buenísimo, ahora bien pues ya damos por concluida este evento aquí Pues ya más o menos ves como funciona Y bueno chicos, vamos a ver que ganamos, que obtuvimos Vamos a abrir lo que sería pasión del fútbol B Vale, aquí es, vamos a ver que obtuvimos Y vale, tenemos esta playera, vale La equipamos para que vean como funciona O como se ve más bien Tiene un diseño un poco simple Pero me gusta, bastante sencillo Y vamos a abrir las tres cajas A ver que obtenemos Y bueno chicos, dos shorts Y lo que sería una camisa del mundial Me gusta, vamos a equiparlo para ver como se ve Y bueno, creo que no me lo equipó Así que vamos, ah ya, tardo un poquito Pero ya, ah, que les parece chicos Me gusta, no soy muy fan del fútbol Pero debo admitir que se ve bien Y bueno chicos, de ahí pues ya más o menos vieron Lo que, la suerte que pueden tener De ahí, combustibles, consumibles Perdón, tenemos lo que sería una piedra del zafiro Yo ya tenía una, así que pues Ya son dos Ah, estas las pueden cambiar aquí En este apartado que sería en eventos Perdón, y intercambio De zafiro, vale Aquí pues, estas te estarán haciendo O te estarán dando mucha ayuda Para cuando son incubadoras Porque las puedes cambiar por lo que sean Pergaminos o lo que sean Piedras evolutivas, vale De hecho, esas piedras del zafiro Ayudan bastante De ahí que pues tenemos Lo que sería el paquete Periquito Me gusta Porque hace alusión a Brasil Pero realmente fuera de eso Pues no me agrada de mucho Pues vamos a obtenerla, vale De aquí pues Vamos a cambiar de personaje Me equivocé, perdón Vamos a cambiarlo de personaje A lo que sería Andrew Que pues ya no lo hemos ocupado últimamente Vale chicos Le vamos a dar en cambiar Y le vamos a dar en Lo que sería el paquete de periquito Vale, aquí ya lo estamos poniendo completamente Y listo chicos Ya lo estamos poniendo Y listo chicos Así se ve Y ya por último Pues vamos a probar lo que sería La máscara del viejo Para ello vamos a cambiar el personaje Siento que con él no va a combinar Y lo vamos a poner Con lo que sería Wolfram Que tengo con este cabello blanco Y pues listo chicos Aquí pues ya le estamos poniendo Y así se vería chicos Es bellísimo Díganme en la caja de comentarios Que les parece este evento ¿Les gusta? Y bueno chicos Aquí está la sección de saludos Recuerda que si quieres saludos Simplemente déjalo en la caja de comentarios Y en el próximo video Te estaré enviando saludos Y bueno, le quiero mandar saludos A Ángel Broca Muchísimas gracias Por comentar el video Y que suerte tienes Crack de haber sacado Un cubo mágico De la misma forma Le quiero mandar saludos A Alan Él sacó dos cubos mágicos Con 10 giros Eso sí Que suerte De ahí también le quiero mandar saludos A El Pro Gamer Muchísimas gracias Por ver los videos Lo agradezco muchísimo De ahí también Alejandro Zambrano Muchísimas gracias Crack Y aquí están tus saludos De ahí le quiero mandar saludos A Edu Muchas gracias por suscribirte Y lo aprecio De verdad Le quiero mandar saludos Alan Guadalupe Aquí está tu saludo No podía faltar Y por último Le quiero mandar saludos A Sara Pineda Muchísimas gracias Por tus comentarios Que me ayudan bastante Y bueno Hasta aquí Esta sección chicos Y vale chicos Este es un pedido especial Sobre cuáles son las cajas De patrocinadores Y que te podrían dar Bueno Tengo pocas cosas Pero más o menos Se las podré enseñar A ver Aquí sería Por ejemplo Les podrían dar Esta gorrita Que son de esos tres colores Amarillo Naranja Y rojo Son los colores Que predominan Y aquí también tendría Lo que sería Esta chamarra Que también es de patrocinadores Eso es lo que les podría dar Esa cajita Que están dando ahorita En el evento De intercambio de agosto De ahí me parece Que también la tengo Para hombre Vamos a ver Rapidísimamente Joseph Y creo que sí Me parece Que hay también Para hombre En este caso Vamos a ver Y aquí la Tenemos Más para Más para abajo Aquí Vale chicos Pues yo creo que Están bonitas Están animativas Así que Este es rapidísimo Lo que podrían obtener En esas cajas De patrocinadores Y bueno chicos Eso fue todo Espero les haya gustado El video Si es así Deja tu por eso Like Así como Tu chulo comentario Recuerda que Si tienes dudas Simplemente Déjalo en la caja De comentarios Y se las estaré Resolviendo Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribes Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido Deseándote una bonita Mañana tarde o noche Dependiendo de la hora Que me vas Y ya sabes crack Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Chau